Ya veníamos charlando de algunos temas con nuestro invitado, está con nosotros Max Mendoza de la Confederación Universitaria. Vamos a hablar precisamente de esto que hemos venido haciendo refranjicia hace ya varias semanas. Porque lo hemos señalado, si bien se está hablando de presupuesto, de empezar a enfocar esto con el Ejecutivo, se han realizado unas visitas a cada una de las universidades, las 11 que componen el sistema universitario, persiste todavía el problema con la Universidad Pública de Guilalto y lo que se tendría que abordar es precisamente el tema de la calidad educativa, de las necesidades a los estudiantes, verlos en las aulas, es su formación profesional y bueno, lamentablemente aún no tenemos un escenario favorable. Ojalá tengamos días mejores con este tema. Max está con nosotros, quiero hacerle algunas consultas sobre esto que se está trabajando. Max, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias Gabriela por volvernos a invitar a tu programa, a tus órdenes, estamos viendo preocupados el tema de la OPEA. Yo recuerdo, para empezar con el tema del sistema universitario, recuerdo que se ha culminado, se habían iniciado unas visitas, porque como sistema universitario, lo que ustedes me explicaban es que plantean un presupuesto y bueno, dentro de ese presupuesto con el Ministerio de Economía, nosotros necesitamos que se lleve a la Universidad de Cochabamba, de Santa Cruz, este monto para este tipo de demandas que tenemos y a partir de una visita es que también se va viendo cada una de las necesidades de las universidades. ¿Esto terminó? ¿Culminó? Culminó la primera sonda de la negociación. Bueno, el tema de la negociación presupuestaria no es muy rápida. Toma su tiempo. Toma su tiempo. Como te dijimos, estaba hasta el pasado viernes, las universidades han hecho la presentación de la documentación que nos solicita el Ministerio de Economía y Finanzas, el tema de flujos de caja, gastos, todo, toda la parte técnica de presentación ya se culminó la pasada semana. Y a partir del día de ayer se ha iniciado con la segunda sonda donde el viceministro Jaime Durán está visitando ya universidad por universidad, viendo ya en función de la base técnica que han planteado las universidades, el tema de cómo se va a cerrar la gestión 2018. Esto aproximadamente terminaríamos por el mes, por el 20 de julio, porque hoy día estaba en la ciudad de Trinidad, no sé cómo le habrá ido todavía la universidad autónoma José Vallián del Beni, y la siguiente semana va a estar con la universidad técnica de Oruro y así sucesivamente, donde ya vamos a ir viendo el tema de cómo vamos a concluir el tema del proceso de negociación. Mira, yo hice una consulta a representantes de la misma Universidad Mayor de San Andrés, porque el conflicto está acá en La Paz, y al rector le decía lo siguiente, como sistema universitario forman también el comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, hacen una demanda de presupuesto, y me decía siempre vamos a pedir más, porque necesitamos los recursos, no existe esa presión también, como para decir lo siguiente, Max, vamos a hacer nuestra demanda, pero también estemos al día con los temas pendientes que tenemos. A ver, las 11 universidades, señores de Lopea, por tomar el ejemplo, la coyuntura, cómo están ustedes, regularicen, adecúan al estatuto, me acuerdo que no estaban de acuerdo con eso. O sea, me refiero a esa demanda y presión que pueda existir o no existe en el sistema universitario. Bueno, en el sistema universitario boliviano, las 11 universidades públicas, con co-gobierno y autonomía, y las cuatro universidades privadas que componen el sistema, tienen que cumplir estrictamente los reglamentos y los estatutos de la Unidad Boliviana. Entonces, nosotros las llamamos a las universidades privadas, universidades de régimen especial, están la Católica, la EMI, la Policial y la Simón Bolívar, la Universidad Andina. Pero, de todas, todas cumplen en función, a excepción de la Universidad Pública del Alto. Justamente, tenemos algunas observaciones en el tema y por eso hay algunas restricciones con la Universidad Pública del Alto. Te habíamos comentado que el sector y el vice-sector de la Universidad Pública del Alto no tiene el derecho a la palabra, ni a votar. ¿Por qué? ¿Es por un reglamento de la universidad? Exactamente. Lo que ocurre, en la Universidad Boliviana hay dos sistemas de elección que están aprobados. Un sistema de elección es el tema del voto ponderado, donde los estudiantes votan, los docentes votan y se saca un promedio porque existe el co-gobierno. El otro es el voto estamentario. Los estudiantes votan como estudiantes y como los docentes por su lado, y para que salga ganador una autoridad, tiene que haber el 51% en ambos lados. Eso es lo que está aprobado en el sistema universitario. Los estudiantes de la Universidad Pública del Alto, como unas de invindicación, de lucha, que ha sido apoyada por algunas otras universidades, ellos tienen la modalidad del voto igualitario. El voto de un docente vale lo mismo que un estudiante. Entonces, los docentes dicen, ahí no hay co-gobierno porque somos, en la Universidad Pública del Alto, la universidad indica que son aproximadamente 2.800 docentes y 47.000 estudiantes. No se presenta 50-50, que es el concepto de la Universidad Boliviana, el concepto del co-gobierno. Entonces, es uno de los factores que hace que se observe el carácter de la elección de las autoridades. Pero más allá de la forma de elección, es el requisito para ser autoridad. Nosotros le hemos planteado, les hemos dicho, no vayamos al tema de la modalidad de la elección en este último congreso, vayamos al requisito. Y los requisitos están basados en los reglamentos. El reglamento del régimen docente a nivel nacional dice que para ser autoridad en el sistema universitario boliviano, ser rector, vice-rector, decano, director de casera, vice-decano, jefe de casera, tienes que ser docente titular con cinco años de antigüedad en la titularidad. Y en la Universidad Pública del Alto no hay docentes titulares. El rector no es titular, el vice-rector no es titular, ningún docente es titular, porque su estatuto dice que está prohibido la perpetuidad de cátedra, o sea, están prohibidas las titularidades. Y no cumplen lo que dice el estatuto de la Universidad Boliviana. Tú recordarás, por eso hay a veces una contradicción, hay sectores progresistas que se podrían llamar al interior de la universidad, que ellos se dicen que son los progresistas, los compañeros de buros. Recordarás que hace unos dos, tres años, en la Universidad Mayor de San Simón, la universidad ha estado cesada como cuatro meses, cinco meses, porque la Federación Estaria Local de San Simón ha exigido que se cumpla el tema del reglamento docente en la universidad, indicando que para ser autoridad debe ser docente titular. Ya está ahí una sentencia constitucional, pero los mismos que predican en ese lado, acá no hacen cumplir lo que dijeron en otra universidad. Y no está cumpliendo con el reglamento, con todo lo que se tiene que exigir, o sea, no tiene los cinco años como docente titular y el rector actual de la OPEA. Por tanto, no se reconoce como voz oficial lo que se vaya a pronunciar como autoridad de... Aunque el sistema no es reconocido. Por eso es que cuando nosotros tenemos el Congreso de Universidades, que estamos en el cuarto intermedio, o tenemos otro tipo de eventos como la Conferencia de Universidades, la Conferencia de Universidades es una reunión que tenemos entre Congreso y Congreso donde se asiste en co-gobierno, asiste el sector de cada universidad, el ejecutivo docente y dos miembros de la Federación de Universidades Locales. Son cuatro por universidad. Entonces tienen derecho a voz y voto los cuatro. En el caso de la Universidad Pública del Alto, no, porque no reconocemos al sector. Muchas veces les hemos tenido que explicar a los sectores, es decir, les lo lamentamos mucho, pero el estatuto nos indica que no son reconocidos, no se les da el derecho ni a la palabra. Entonces ellos asisten al evento con carácter de veedores. Los de la FUL, del Alto, opinan, votan. Los docentes de la Federación Docente del Alto opinan y votan, pero el sector no. Y eso está en estos 18 años que tiene la OPEA. Bueno, la Universidad Pública del Alto no está a los 18 años en el sistema. La Universidad Pública del Alto ha ingresado al sistema universitario el 2009 aproximadamente, en el decimo primer Congreso Nacional de Universidades y a partir de ahí tiene que enmarcarse. Justamente la resolución donde se le incluye a la Universidad Pública del Alto dice que tiene que entrar con todos los derechos que tienen todas las universidades en su primer articulado, pero en el segundo dice que con carácter obligatorio debe de adecuar sus estatutos a la norma universitaria. Entonces, pero muy al margen de ese, tiene otros artículos y otros reglamentos que no están de acorde, como dice el sistema. A ver, por ejemplo, ¿cuál es? Uno que nosotros vemos que genera la inestabilidad de la Universidad Pública del Alto en el tema de gestión. Recuerdas que en varios programas, incluido en el tuyo, uno de los temas sorprendentes es decir, una universidad joven de 18 años, ¿cómo puede tener 22 sectores? O sea, un medio que no funciona. Claro, porque es la única universidad del sistema que tiene en sus estatutos una cláusula que dice al cumplir una autoridad rectoral un año de su mandato tiene que someterse a un referentum ratificatorio para que pueda concluir su mandato. Le eligen por tres, entonces al año tiene que ratificarse si va a continuar siendo autoridad con el 75%. Entonces, en la historia de la Universidad Pública del Alto solo un sector pudo concluir con 75%, pasar esa etapa pero no concluyó ni siquiera su mandato. Era el licenciado Damaso que ganó el referéndum pero no concluyó el mandato porque lo sacaron por temas de corrupción. Pero en ese lapso de 18 años de la Universidad Pública del Alto se ha generado una serie de 22 sectores. El sector actual se va a tener que someter a ese referéndum de aquí a dos meses. Entonces, si gana, se va a quedar dos años y si pierde, va a haber otros interinos hasta que vuelvan a llamar elecciones. Entonces, va a seguir aumentando el número de sectores en el tiempo. Y la estabilidad también. Ahora, mira, si me dices, el 2009 se incorpora el sistema universitario europea en estos nueve años no ha agilizado, no ha regularizado, no se ha adecuado a los estatutos, al reglamento que tienen. Son nueve años que también como universidad entiendo se perjudica en qué sentido. Como el rector, primera autoridad de la Casa Superior de Estudios del Alto asiste a una reunión y no tiene voto, no tiene voz. O sea, no entendemos por la explicación que nos das. Es que lo que sucede, bueno, más que el tema del sistema tiene que partir del interior de la universidad. Nosotros hemos ido revisando con este conflicto que tenemos de la Universidad Pública del Alto varios de los antecedentes que han ido sucediendo en el transcurso de la historia de la Universidad Pública del Alto. Hemos ido viendo que el Comité Ejecutivo le ha ido mandando cartas reiterativas a los sectores de turno indicando que tienen que adecuar su estatuto a lo que dice la norma universitaria. Después de alguna nunca la hemos tenido. Este pasado 12 de junio nos ha sorprendido dos cartas que nos manda la Universidad Pública del Alto, el rector Sicardo Nogales. Una de las notas que nos manda, nos indica, nos pide, aquí está, justamente aquí, nos dice que nosotros como Comité Ejecutivo conformemos primero la comisión del CUV para que haga la acreditación de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública del Alto. Y lo segundo, que nos indican que nosotros les manifestemos claramente y técnicamente con un informe jurídico cuáles son los articulados de la Universidad Pública del Alto, de su estatuto y de sus reglamentos que violan la normativa. Nosotros les hemos pedido oficialmente que nos manden los estatutos actuales en vigencia con los que se está eligiendo la Universidad Pública del Alto. Pero lamentablemente no podemos hacer llegar la nota que tenemos el 14 de junio porque los fax no funcionan y hemos mandado a los mensajeros, la universidad está cerrada, no hay quien nos reciba y no podemos contestar a ninguna de las dos notas. El día de hoy llama el doctor Borges, llama el asesor jurídico de la universidad, dice, no nos responden a lo que hemos mandado. Entonces el doctor Borges les dice, pero si no, ¿dónde les vamos a responder? Díganos dónde están, porque mandamos a sus oficinas y en sus oficinas no hay ese lugar donde tenemos que mandarles las notas. Y ellos saben claramente en qué están vulnerando. Y en la otra nota, que es la acreditación de sus números de estudiantes, nosotros creemos que lo que está en la intención de la Universidad Pública del Alto, que no la dice públicamente, es que quiere que se haga la acreditación de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública del Alto porque en el 2005 ha existido un convenio entre las dos universidades y hay un monto de recursos de IDH que deben ser descongelados y utilizados. Entonces lo que está planteando la Universidad Pública del Alto, sin decirlo, es que se haga una evaluación de cuántos alumnos tienen en cada una y cómo debe ser distribuida. Aquí está pidiendo una redistribución de los recursos indirectamente a las dos universidades. Pero lo que se tiene que conformar a la comisión, no con una nota que ellos manden, sino con un comité técnico y se tiene que pedir la matrícula universitaria, la documentación de registro de inscripciones que tiene que tener cada uno, el CARDEX universitario individual, si les dicen tener 47.000 estudiantes, tenemos que revisar los 47.000 estudiantes con su CARDEX y la certificación de notas de materia cursada. Entonces, esta es la documentación que debería acompañar a la nota para decir, empecemos a trabajar. Pero agarran y nos mandan la nota y desaparecen porque no sabemos dónde tener la respuesta. Está complicada la situación que tiene, o sea, por los estatutos, por la situación que está pasando y vemos una universidad en conflicto y decía, y empezaba así la entrevista, ¿no? con estudiantes al final perjudicados. ¿Por dónde va Max París cerrando la entrevista? ¿Qué se viene en adelante? ¿Qué es lo que se va a pedir? Y ahí sí te hago la consulta en este sentido, ¿no? Como sistema universitario y al ver este tipo de solicitudes que hace la OPEA, pero todavía hay muchos vacíos en lo que tiene como universidad. Claro, nosotros hemos hecho un análisis, justamente hoy día hemos estado como directiva del presidio y nosotros pedimos que las autoridades de la Universidad Pública del Alto sean sinceras con el sistema y con la ciudadanía en dos cosas fundamentales. Uno, que nosotros hemos sido consecuentes en todo este tiempo con la Universidad Pública del Alto al plantear la demanda de requerimiento de presupuesto dentro de la demanda universitaria. Hemos incluido, siempre hemos apoyado el tema. Nosotros no somos quienes para decir si evidentemente necesitan o no necesitan esa cantidad de dinero porque ellos tienen que justificar ante los órganos técnicos del Estado para ver si evidentemente necesitan esa cantidad de dinero. Pero en ningún momento dentro de la demanda universitaria está la modificación a la ley 195. Las universidades, los lectores han podido apreciar en diferentes entrevistas ninguno del sistema universitario boliviano ha apoyado ni va a apoyar que se abra a la 195. Cuando los compañeros de la Universidad Pública del Alto han manifestado que quieren que se certifique la cantidad de estudiantes es para que puedan descongelar un fondo que ellos tienen no para afectar a otra universidad porque al abrir la 195 cuando ellos plantean que quieren 2% de la coparticipación cuando 10 universidades del sistema nos repartimos el 5% y la Universidad Pública del Alto aparte de eso tiene su 0.35 muy separada entonces si nos va a quitar 2% quiere decir que 10 universidades nosotros nos vamos a pelear por el 3% de estante o que diga la Universidad Pública de las autoridades que digan no, no vamos a tocar el 5% queremos del 100% de la coparticipación bueno pues creemos que hay muchos médicos o queremos que la seguridad ciudadana está muy bien entonces quitemos la seguridad ciudadana o queremos que hay menos menos docentes del magisterio o que los dentistas no merecen recibir el dinero de la coparticipación y nosotros como Universidad Pública del Alto necesitamos ese dinero porque alguien hay que afectar claro, mover la 195 tiene que afectar algo sea las universidades o alguno de otros entonces lo que nosotros hemos planteado primero es que debe haber un diálogo claro y sincero tanto con la ciudadanía con las universidades del sistema y quitar lo político y entrar a lo técnico en lo técnico veremos la realidad de las universidades porque nosotros las universidades están sentadas en el diálogo las universidades están presentando lo que dice el gobierno y no están movilizadas porque creemos que el diálogo es lo esencial y nos duele mucho y que esperemos que reflexionen las autoridades porque no podemos usar dos discursos uno es decir nos hace falta la plata porque no vamos a llegar a concluir un año académico son cinco semanas estamos entrando a la sexta semana de paro de actividades pero el mes de mayo los docentes administrativos han cobrado su sueldo pero los estudiantes no han pasado clases entonces ese mes ya que estamos avanzando a mes y medio ¿cómo lo vamos a recuperar? el semestre uno dos mil dieciocho va a terminar en agosto en septiembre los cursos de invierno que tienen las universidades y los cursos de verano van a ser suspendidos en la universidad pública del alto para poder adecuar el calendario que también digan a los compañeros porque no es justo y no es coherente el discurso no tenemos plata marchamos pero nos cobramos el sueldo o sea no puede ser justo que unos tengan el sueldo en la casa tranquilos y otros no tengan las clases porque día día perdido no lo van a poder recuperar quiero agradecerte más por habernos acompañado y ver la posición que tienen como sistema universitario era importante conocer eso y aquí está este tema de la reflexión queremos un escenario mejor desde mañana ya porque los estudiantes son los que se perjudican la población en el sentido del conflicto que se está teniendo y hay que ser claros bajo eso se podrá llegar a una solución estoy segura muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti esperemos que se solucione el conflicto y las próximas visitas sea para mostrar cosas más propositivas de la universidad ojalá que sea así gracias Max ha sido un gusto nosotros con ello nos despedimos los invitamos a que se queden con nosotros tenemos la presentación de un reportaje a continuación a propósito de las diversidades sexuales y de género muchas gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.